¡Aaaah! 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 Funciones del lenguaje, sujeto. ¿Cómo se llama eso que estudia Iker Jiménez? Los fantasmas, ¿no? Los fantasmas. ¿Qué es lo que estudia Iker Jiménez? Estas son las funciones del lenguaje. Sujeto, atributo, completo, directo, indirecto, circunstancial. Complemento del régimen, complemento predicativo, complemento agente, complemento del nombre, complemento del adjetivo y complemento de la pérdida. ¿Vale? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se reconoce el sujeto? Cambiando el número del verbo. No hay otra manera de reconocerlo, ¿vale? ¿Vale? Johan, no hay otra manera de reconocerlo. ¿Vale? Para reconocer sujeto, por ejemplo... No te voy copiando, Johan. A ti no te voy copiando. Aquí se cogen apuntes. ¡Vamos! Aquí el objetivo no es que aprendáis, el objetivo es que os duela la mano. ¿Vale? Que aprendáis carece de importancia. La manera de reconocer sujeto es, a diferencia de lo que le ha explicado Johan, que Johan se cree que es. ¿Quién compró? El niño, ¿no? Se pone en plural. Se pone en plural. Compraron. Compraron. ¿Qué cambia si cambia compraron? Si pongo compraron en vez de compro, ¿qué cambia? Ellos. No te voy a escribiendo esto. ¿Qué cambia? Eso es. ¿Y qué es lo que tengo que poner? Ellos. Ellos. Pero cuando me preguntan algo... ¡Venos más! ¡No! ¡No, Manuel! ¡No, Manuel! Un libro. El sujeto concuerda con el verbo en número. Si el verbo es tan singular, el sujeto es tan singular. Si el verbo es tan plural, el sujeto es tan plural. Entonces, si yo cambio el número del verbo, me cambia todo. ¿Vale? Bien. Complemento directo. ¿Cómo se reconoce el complemento directo? Ya he explicado un montón de veces lo que es. Os metéis y veis los vídeos. Complemento directo. Es el objeto que sufre o disfruta, depende, la acción del verbo. Se puede sustituir por los las. Los las. O se puede reconocer pasando la acción a pasiva. Por ejemplo, si yo digo... Mi hermano. Regaló. Un anillo. A su novia. ¿Cuál es el sujeto? Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Todo el resto del sintasmo verbal predicado verbal. Un anillo a su novia. ¿Qué puede sustituir por los las? El anillo. Es el complemento directo. Es el complemento directo. Mi hermano. Lo regaló. Él lo sustituye a el anillo. El anillo único. Otra manera de reconocer complemento directo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pasar la acción a pasiva. El complemento directo pasa a ser una cosa que se llama... ¿Cómo se llama, Rocío? El complemento directo pasa a ser... ¿Cómo se llama? Un anillo fue regalado. ¿Qué pasa a ser el complemento directo en la acción pasiva? ¿El complemento agente? No. Por mi hermano. Eso es el complemento agente. Entonces, ¿un anillo? El sujeto. ¿Sujeto cómo? El sujeto... Sujeto paciente. Pues lo vas a dar, no te preocupes. De aquí que termine el bachillerato... ¿Verdad tú? Si lo terminas y no te atropelle un coche antes... Entonces, una forma de reconocer complemento directo... Es que en la acción pasiva pasa a ser el sujeto paciente. El sujeto delactiva pasa a ser un complemento que se llama complemento agente. Ya me estoy quitando complemento. ¿Eh? Complemento agente. Bueno, y el asunobia, ¿qué tipo de complemento es? ¿Cómo se llama? Complemento indirecto. Es el que recibe la acción conjunta del verbo y del complemento directo. Si es el indirecto. Se puede sustituir por leeles... ...pero también por metesenoso. Mi hermano... ...le regaló un anillo. Lo voy a poner aquí. Pues esto supongo que lo habré copiado ya. Esto va debajo. Mi hermano... ...le regaló un anillo. El le que sustituye a su novia es el complemento indirecto. Y si sustituyo los dos, ¿cómo sería la frase? Mi hermano... ...se lo regaló. El se sería el indirecto... ...y el lo el directo. Venga, otra cosa. ¿Habéis copiado ya o no? Tengo prisa. Tengo prisa. Tengo prisa. Tú no has copiado todo lo que pones ahí, ¿eh? Ni siquiera has tomado apuntes. Hay dos maneras de estar en clase. Una manera activa y otra pasiva. La manera activa es coger apuntes, preguntar... ...esta en la clase, responder cuando el progreso pregunta... ...y otra de estas cinco. Me importa una leche lo que están explicando. Me resbala. Ya me lo orinaré o cogeré a una y la masacaré cuando me preocupe. Ya cogeré a alguien por me sacarlo, pero ahora no tengo ganas de aprenderlo. Y yo, se aprende en clase. ¡En clase! Se sale de aquí con las cosas prendidas. ¿Se tiene una actitud activa? ¿Se tiene una actitud...? ¿Este tú no lo das o qué? Tú esto no lo copias, ¿no? Pues este tú no lo estás dando, ¿no? ¿Verdad? ¿No lo estás dando? ¿No? ¿Qué está dando en lengua? Pues ya lo puedo copiar. Ya no, pero lo siguiente sí. ¡Borro! Luego vienen... ¿Cuáles vienen ahora? Los complementos circunstanciales que yo voy a poner los nombres nada más. De lugar. Se casó en Italia. De tiempo. Se casó ayer. De modo. Lo hizo rápidamente. De modo. De compañía. Se casó con su humana. ¿De qué más hay de cantidad? Te quiero mucho. De finalidad. Estudio para los exámenes. Mal hecho. Tiene que estudiar todos los días para aprender. Sí, ¿no? O sea, que tu profesora dice que estudió para los exámenes. ¿Tu profesora dice eso? ¿Eso dónde lo ponía? En los apuntes de la profesora, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¿A quién le regalan los puestos de proveedor? Ha sido a España. De instrumento. De instrumento. Lo maté con el cuchillo. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? De causa. Lo hice por amor. Míralo. Está el tío relajado. ¡Copia lo que estoy diciendo también la frase, hombre! ¡Que si te da tiempo! ¡Ay, no me da tiempo! Ahora, con el móvil llamar eso le da tiempo siempre. No, porque no tengo cargo. Si tuviera. ¿Qué más? De afirmación, de negación. No tuviera nada. ¿Qué más? Ah, ¿no? De negación, ¿no? Ni de negación. 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 No lo ponemos. Un modalizador. Ah, vale. Es verdad. Que esta gente le llaman modalizador. El de régimen. El de régimen. Es el que te va a poner que... Te lo va a tener que poner. A donde ponga gordo. Complemento de régimen. Todos los complementos circunstanciales que hay. Complemento de régimen. ¿Qué es el complemento de régimen? En... Sí. No. Lo que se sustituye por un... Por un pronombre personal. Eh... Yo no sé. Yo sé que hay verbos que necesitan una preposición para hablar. De ello. Por ejemplo... Por ejemplo... Sí. Nosotros hablamos. Hablaron de Marta. Hablaron de ella. Y eso de ella es lo que tú dices que te puede sustituir por un pronombre como... Personal tónico. Tónico. Hablamos de ella. Y si hablamos del tiempo... Hablamos de él. Otro verbo que necesite una preposición. Otro verbo que necesite una preposición. Hay dos de una lista. ¿Cómo? Jugamos... A la petanca. Tú... Tú juegas a algo siempre. Tú no puedes decir ¿Qué jugamos? Tú dices... ¡Ah! ¿Qué jugamos? El complemento de régimen. ¿Y qué es el complemento de régimen? Eh... De ella... A la petanca... Otro verbo que lleve el complemento de régimen. No. Ahí es el lugar. Otro. Otro. Pensare. Confiare. Confiare. Pienso... En... Tu... Cuenta corriente. Confiar en... Hay verbos que necesitan preposición. Otros no. Yo corro tres kilómetros. Por ahí tiene complemento directo. Pero los que tienen una preposición y es obligatorio, porque si no, no tiene sentido, se llama complemento de régimen. Otro. No se ven en los libros, en los vídeos. Informar de. Otro. Eh... No. Otro complemento. Predicativo. O atributo. El atributo y el complemento predicativo son muy parecidos. ¿Vale? Atributo. ¿Qué es el atributo? Es un síntoma nominal. Un adjetivo que va después de los verbos a desaparecer. Yo soy... Profesor. O yo estoy... ¿Cómo estoy yo? Bueno. 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 O yo parezco... ¿Qué parezco? Cristo. En ese caso... Vamos, como que le voy a poner yo la nota a Juan José. Esto es un atributo, yo no le pongo nota a Juan José. Pero cuando uso un verbo que no es ser, estar o parecer, por ejemplo, Manuel... Manuel... salió... ¿Cómo salió Manuel? ¿Cómo salió Manuel? Contento... Manuel salió contento... Atributo. Atributo. Manuel salió contento de... Del examen. Sí. Pero... ¿Cómo lo reconozco? Porque un adjetivo... contento iba detrás. Pero si fuera una niña... Paula salió... ¿Cómo salió Paula? Contenta. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Sabes lo que me hizo mi marido? ¿Qué? Un día que tenía tres hombres... Cuando llegué del instituto... se puso lentejas. Bueno, después era el día que yo tenía y lentejas. ¿Y yo? El otro día vi una película. ¿Cuál? Dos tontos muy tontos. ¿Vale? Y me queda... Ya me lo he cargado todo. ¿Qué me queda? ¿Eso qué? ¿El complemento del nombre? El complemento del nombre. ¿Qué es el complemento del nombre? ¿Qué es el complemento del nombre? ¿Qué es el complemento del nombre? El complemento predicativo. En la oración, la de Manuel salió contento. Contento, contenta. ¿Qué es el complemento del nombre? ¿Vale? Pues cuando un síntoma de producción compone otro nombre. Por ejemplo... El hijo de... Las cuatro letras. ¿Qué nos las voy a decir? ¿Vale? Podría ser el hijo de María, el hijo de Pepa, el hijo de Juan, el hijo de... Pero es un hijo de... De esos. Y complementa el nombre indicando algo sobre el nombre. Uno que no sea tan así. Carne con tomate. Podría ser carne con... Con seta. Carne con... Pero... Con tomate. Con tomate complemento el nombre. Ya está. Con tomate. Hay una cara. Encerrar. Con tomar. Encerrar. Acordar. Encerrar. Encerrar.